Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer unos arbolitos navideños, súper fácil y económico para estar decorando en esta temporada navideña que se acerca. Son, como se están mirando, son materiales muy fáciles de conseguir. Lo primero que vamos a estar utilizando es esta cartulina. Vamos a estar haciendo, formando con ella un cono para estar dándole forma a nuestro arbolito. Vamos a hacer un cono, vamos a estarlo pegando para asegurar bien que todo quede bien puesto. Así, vamos a darle la forma que quede bien bonita. Entonces vamos a estar pegando con cola blanca. Yo estoy utilizando cola blanca, usted puede utilizar el pegamento de su preferencia. En este caso yo estoy utilizando la cola blanca porque es la que tengo. Vamos a estar ahora, después de hacer el cono, emparejando la parte de abajo para que nuestro cono se pueda parar, se pueda sostener bien y quedar separado para cuando lo estemos armando. Entonces ahora, lo que vamos a proceder a hacer es, vamos a coger nuestro hilo de lana. Este hilo de lana, color blanco, usted lo puede utilizar de color rojo o del color que usted vaya a estar decorando. Vamos a estar pegando lo que es un poco de la cola blanca en la punta de nuestro cono y vamos a empezar a envolver nuestro hilo de lana. Así como ustedes pueden ver, vamos a envolver bien y vamos a estar cubriendo todo nuestro cono. Si usted quiere, puede ponerle la punta más fina a su cono. Todo va a depender de cómo usted lo quiera hacer. Vamos a estar, como le estuve diciendo, enrollando todo nuestro hilo de lana a nuestro cono de nuestra cartulina que quede bien, todo bien tapado. En este caso, la cartulina a ser blanca y el hilo de lana también, pues cualquier cosa que pueda quedar, cualquier clarito no se va a notar mucho, pero lo preferible es que todo quede bien selladito con el hilo. Vamos a estar dando vuelta, dando vuelta hasta que completemos nuestro cono. Es una forma muy fácil de usted hacer sus arbolitos navideños y así se ahorra un dinerito. Normalmente estas manualidades las hacemos para aquellas personitas pues que no tienen suficientes recursos para comprar sus arbolitos ya hechos, pero esta es una opción de tener nuestros arbolitos a un buen precio. Aquí ya estamos terminando, vamos a darle terminación a nuestro cono, vamos a estar pegando el final bien pegadito para que nuestro hilo se quede ahí y no se vaya a desparatar. Vamos a estar cortando así y vamos a mostrarle cómo quedó. Así fue como me estuvo quedando ya mi cono, ya con todo el hilo, yo estuve haciendo cuatro de ellos porque le voy a estar mostrando diferentes formas de estarlo decorando. Así que ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estarle decorando lo que es nuestro cono, nuestro arbolito, ya nuestro cono va a pasar de ser un cono de cartulina a ser un arbolito decorativo para esta temporada navideña. Así como ustedes pueden observar vamos a estar utilizando esta cinta que es una cinta decorativa. no es una cinta, eso es esos brillitos que uno normalmente utiliza para estar decorando. Vamos a coger una hilera de ellas, así bien fina de una sola y vamos a estarla poniendo en nuestro arbolito en todo el alrededor como usted prefiera ponerlo. Así vamos a estarle dando forma, yo le estoy mostrando, pero ya luego vamos a estar poniéndolo como va a quedar definitivamente. Usted lo puede poner como usted quiera, son solamente ideas para que usted tome o usted le dé la forma que usted desee. Vamos a estarlo poniendo hasta el final. Ahora sí, vamos a pegar nuestra cinta decorativa a nuestro arbolito. Ya no le voy a decir cono porque ya va a pasar de ser una simple cartulina a ser un arbolito decorativo. Así que vamos a estar añadiendo lo que es en toda la punta de nuestro arbolito, nuestra cinta decorativa. Así de esta forma vamos a tratar de pegar bien para que no se nos vaya a estar desbaratando. Y así vamos a ir pegando de la forma que nosotros deseemos que nos quede nuestro arbolito. Así yo le voy a estar dando vuelta, como más o menos yo quiero que me quede. Lo voy a estar poniendo un poco más cerrado para que mi arbolito quede más bonito. Pero como les digo, usted lo pone a su gusto. Yo solamente le doy la idea, usted ya pone su imaginación y lo arregla como usted guste. Yo lo voy a estar haciendo así, que es la forma que yo quiero que me quede. Vamos a darle hasta abajo y ahora le muestro. Así, ustedes ven. Para darle la terminación vamos a estar dándole la vuelta y vamos a estar pegando cola blanca al final. En ese espacio que ustedes ven ahí. Para estar pegando nuestra decoración. Ahí, en ese espacio vamos a pegar cola blanca y vamos a estar poniendo nuestra cintita decorativa así. Ahí. Para darle terminación a nuestro arbolito. Vamos a estar cortando lo que es el sobrante. Y así, como ustedes ven, fue que me quedó mi arbolito. Después, yo le voy a mostrar lo que le voy a estar poniendo en las puntas. Hay inmensas cosas que usted le puede poner. Le puede poner una estrella, le puede poner un lazo, le puede poner lo que usted desee. Yo le voy a poner lo que tengo en casa. Porque la idea es ahorrar y no gastar mucho dinero. Así fue como me estuvo quedando, me estuvieron quedando. Miren qué bonito. Mis arbolitos son pequeños, no son muy grandes. Los quise hacer así. Entonces, ahora lo que vamos a estar haciendo es que estuve haciendo otro más. Tengo que darle terminación ahí al final. A ese le estuve poniendo esas cherries ahí. Color rojo. Le estuve poniendo ese lacito. Yo le voy a estar poniendo el lazo a todas, a todos los arbolitos. Y también estuve haciendo este. Le estuve poniendo satélite de peluche al final. Y le estuve enrollando al cono. Le estuve enrollando este collar. Que son los que venden collares de fiesta. Se lo estuve enrollando ahí. Y estuvo quedando así. Ahora les voy a estar poniendo lo que es estos lacitos en las puntas. A cada arbolito. Podemos ponerle una estrella, lo que usted quiera, un copo de nieve, lo que usted desee. Pero yo le voy a estar poniendo los lacitos. Porque así es que los quiero. Así que le voy a estar mostrando. Voy a estar poniéndole los lacitos ahí. A mis arbolitos. Bien económico. Simple y sencillo de hacer. Y sobre todo, sin gastar mucho dinero. Que es lo que buscamos todos. Así que. Ya yo tenía todos los materiales. Los tenía en casa. Y lo que estuve haciendo fue aprovechando. Que ya los tenía para hacer esta manualidad para ustedes. Ahora les voy a mostrar cómo se van a estar mirando. Miren cómo quedaron. A mí me encantaron. Quedaron bien bonitos. Espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Que lo hagan. Que le den like al video. Que se suscriban si aún no lo han hecho. Y que compartan para que sigan llegando más personitas a nuestro canal. Así que sin más nada me despido. Que pasen un feliz resto de la tarde. Mañana, noche o a la hora que me estén mirando. Así que hasta un próximo videíto. Bye.